Oraciones al momento Nunca vi un gusto Sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Simple guardia alaba Si estás llorando alaba Y la prueba alaba Y mi dolor alaba No importa alaba Tu alabanza Él escuchará Y otra al frente Abriendo caminos Quebrando cadenas Sacando espinas Le manda su sangre Y es contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo De noche y de día Levanta tus manos Tu pintor ya llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios La gente necesita Entender Lo que Dios está Hablando Cuando Él queda En silencio Es porque está Trabajando Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él extiende sus manos Es hora de vencer Oh alaba Simplemente alaba Si está llorando alaba Y la prueba alaba Y mi dolor alaba No importa alaba Tu alabanza Él escuchará Dios al frente Abriendo caminos Quebrando cadenas Sacando espinas Manda sus ángeles Frutido al luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo De noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Adora al Señor Exalta al Señor Exalta al Señor Exalta al Señor Alaba al Señor Alaba a Dios Cántale al Señor Y alaba a Dios Alaba a Dios Amén 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 Amén